Muy buenas gente, aquí Mao y en este vídeo os enseñaré cómo desbloquear todas las armas necesarias para obtener los logros o trofeos referentes a la maestría de armas, ya que es necesario hacer unas cosas específicas con todas las armas para obtener la maestría os cuento rápidamente. Y es que para obtener la maestría de pistolas necesitaremos matar a 50 enemigos realizando muertes fantasma con todas las pistolas. Estas se pueden realizar estando agachado en la hierba alta y son 50 muertes con cada pistola. La maestría de armas secundarias se obtiene al matar a 150 enemigos con cada arma secundaria. Y la maestría de rifles se obtiene al realizar 50 disparos a la cabeza con cada uno de los rifles, pero claro, para obtener todas las armas necesitamos antes completar unos requisitos. Paso a explicaros una por una dónde se consigue cada arma y primero vamos con los rifles. Los rifles M1903 y MEFF1 están desbloqueados desde el principio del juego de manera automática. La carabina M1A se desbloquea por completar la misión número 5 y la Heuer 1943 se desbloquea por completar la misión número 3. El rifle Carabiner 98 se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 2 que consiste en aplastar al objetivo destacado con uno de los candelabros. Lo primero que vamos a hacer es ir donde está nuestro objetivo destacado, que viene marcado con la mira roja en el mapa. En este caso se encuentra en su oficina y muy importante noquearlo para poder llevarlo debajo de un candelabro. No noqueamos con el cuadrado en Play o con la X en Xbox. Lo recogemos y me seguís hasta en candelabro. Veneto! Veneno! No doamenteamos! Venalo! Veneno! Una vez aquí, lo único que nos queda es posicionar al enemigo en su lugar y disparar las cadenas del candelabro. Importante que os salga este aviso de la esquina superior derecha, ya que esto indica que lo hemos hecho bien y que ya tenemos desbloqueado el rifle. Y por último, el rifle RSC 1918 se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 7, que consiste en aplastar el objetivo destacado con el cohete. Lo primero que vamos a hacer es ir a por el objetivo destacado marcado con la mira roja en el mapa, como el anterior. En cuanto nos lo encontremos, vamos a noquearlo y lo llevamos inconsciente debajo del misil. Hecho esto, simplemente hay que disparar las cadenas y caerá, matando al objetivo y recibiendo el desbloqueo del arma. Vamos ahora con las armas secundarias. Las armas secundarias M1A1GOV y la metralleta Wellgun están desbloqueados desde el principio del juego de manera automática. La Maschine Pistol 1940 se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 1, que consiste en matar al objetivo destacado con una explosión. Vamos a por el enemigo destacado marcado con la mira roja en el mapa que se encuentra en esta zona, y en cuanto lo encontremos le lanzamos una granada o disparamos a algún barril o con una mina, como sea, pero tiene que morir explotando, completando así el desafío de misión recibiendo nuestro arma. La Maschine Pistol 1944 se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 4, que consiste en matar al objetivo destacado con una bomba de rata. Si comenzamos en la ubicación predeterminada, justo antes de salir, veremos una rata bomba, recogedla, y tras esto nos dirigimos hacia el objetivo destacado. Estando este marcado por una mira roja en el mapa, una vez aquí plantamos la rata en su posición. Y podemos hacerlo de dos maneras. La normal sería esperar a que termine de hablar, y en cuanto venga a esta zona el objetivo le dará una patada a la rata, haciendo que estalle y recibamos de esta manera el arma y objetivo cumplido. Y la segunda manera sería sin esperar, yo recomendaría hacer un guardado antes, por si acaso. Importante dispararle a una pierna, tras esto le noqueamos, y lo llevamos cerca de la rata explosiva. Disparamos a la rata y nos lo deberían dar. El subfusil Sten Mark II se desbloquea por completar la misión número 6. Y por último tenemos el Type 1000, que se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 5, que consiste en matar al objetivo enterrándolo en cemento. Vamos a por el objetivo destacado, y lo noqueamos. Como todos, está marcado con la mira roja en el mapa, y en cuanto lo encontremos nos lo llevamos cerca de esta máquina de cemento, la tendremos que sabotear y aunque podemos romper la valla y esperar a que se vaya el enemigo, simplemente con lanzarlo al cemento valdría para desbloquear el arma. Vamos ahora con las pistolas. Las pistolas M-1911 y Wellrod están desbloqueados desde el principio del juego de manera automática. El revólver Mark IV se desbloquea completando la misión número 2. Llegamos así a la pistola modelo D. Esta pistola se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 6, que consiste en matar al objetivo envenenándolo. Vamos a por el enemigo destacado, marcado con la mira roja en el mapa. Una vez en su casita, en planta baja, encontramos un bote de veneno. Help our boys in the air. So, Troutman's only leaving his hideaway to take food deliveries, huh? Simplemente debemos subir las escaleras, verter el veneno en el vaso y pulsar la campanita. Nos escondemos para ver lo que sucede y en cuanto termine de hablar, saldrá, se tomará su cosa y morirá. Completando de esta manera el desafío. La pistola 08 se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 3. Que consiste en matar al objetivo destacado con un derribo sigiloso, sencillo, aunque es al enemigo que más se tarda en llegar, ya que necesitamos un explosivo, buscarlo y todo eso. Y tampoco debemos alertar al enemigo, a los otros los podemos alertar, pero es importante realizar un derribo sin que sospeche mucho, para que nos lo den por bueno, recibiendo de esta manera el arma. Y por último tenemos la pistola Type 14 Nambu, que se desbloquea al completar el desafío de muerte en la misión 8, que consiste en matar al objetivo destacado precisamente con una Type 14 Nambu. Lo primero es ir a la zona del enemigo destacado. Aquí matamos a los guardas y los registramos para obtener la llave para abrir la puerta. Con esta llave subimos y abrimos la puerta donde se encuentra. Aquí está nuestro objetivo destacado, pero dentro además encontramos el arma con el que debemos matar al objetivo. Y de hecho hay dos. Una está aquí encima y la otra la tiene el otro enemigo de la habitación. No matéis al objetivo destacado con otra cosa. Recoged el arma Type 14 Nambu y matadlo con esta pistola para recibir nuestro último desafío necesario, para conseguir de esta manera todas las armas. Espero que os haya servido de ayuda, suscribiros para más y nos vemos en la siguiente guía.